Saludos amigos, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Andy García y esto es un día como hoy en la historia entre amigos. Hoy es 10 de julio y estas son las efemérides. Hoy los bahameños celebran su independencia, proclamada un día como hoy pero de 1973. Después de las Bahamas estar bajo el dominio inglés por más de 300 años. También hoy es el día de los Beatles. Sí, especialmente en Liverpool y Hamburgo sus fans celebran el regreso triunfante de la banda británica de rock después de su gira por los Estados Unidos justo a tiempo para la premiere de su película A Hard Day's Night en 1964. En el 1099 muere el Sid Campeador. ¿Y quién es? El Sid Campeador fue un líder militar castellano que llegó a dominar la península ibérica, lo que hoy se conoce como España, Portugal y Francia a finales del siglo XI. También en 1913 en el Valle de la Muerte, California, Estados Unidos, se registra el segundo gran récord mundial de temperatura más alto alcanzado sobre el planeta con unos 56,7 grados centígrados y eso a la sombra. ¿Y eso qué es? Ay, el Valle de la Muerte es un valle en California, como les dije, tan desértico que se debate con los desiertos más grandes del mundo por el título del lugar más caliente e inhóspito de nuestro planeta. Hablando de ciencia, en 1856 nace el ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico y físico estadounidense de origen serbo-croata, Nikola Tesla. ¿Quién? Tesla fue un inventor de numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo. Se le reconoce como el forjador de las bases de la electromecánica moderna. En 1883, un día como hoy, finaliza la Guerra del Pacífico. ¿Y eso qué es? Fue un conflicto armado entre Chile y los aliados de Perú y Bolivia por situaciones de terreno. La victoria chilena sobre la resistencia peruana, concretada un día como hoy, puso fin a este conflicto. ¿Y eso por qué pasó? Si te fijas, Bolivia no tiene costa, a pesar de estar muy cerca del Pacífico, por lo que debe pagar impuestos para pasar por el territorio de Perú o de Chile. Esto generó conflictos por incumplimiento de los tratados y de vino en esta Guerra del Pacífico. Todavía hoy, los bolivianos dicen que les pertenece parte del terreno del Pacífico por ley. En 1938, el multimillonario empresario, aventurero, aviador norteamericano Howard Hughes establece el nuevo récord, dando la vuelta al mundo en 91 horas. Esta hazaña está registrada en el fin de aviador de Leonardo DiCaprio y narra las hazañas de Hughes. En 1845, el coronel Juan Pablo Contreras, al mando del fuerte de Cachimán, situado en la frontera haitiana, actual provincia de Lías Piña, rechaza con solo 400 hombres un ataque de unos 2.000 efectivos del ejército haitiano, otra de las hazañas de los grandes próceres dominicanos. En 1865, se retiran las tropas españolas de Santo Domingo y nuevamente es izada la bandera nacional en todo el territorio dominicano, poniendo fin a la Guerra de Restauración. Muchos dicen que este fue el verdadero año de la independencia nacional dominicana. Y para finalizar, en 1965, el presidente constitucional Francisco Alberto Caamaño de Ño, anuncia su renuncia al cargo en una concentración celebrada en la fortaleza Osama. Horas después, Héctor García Godoy tomaría posesión como presidente provisional de la República Dominicana. Estas han sido las efemérides un día como hoy, entre amigos. Yo espero hayan sido de su agrado. Nosotros nos vemos en una próxima.